Y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir, no disculpa pero tú tienes un momento y yo no me meto contigo, usted es un palero, no pero tranquilo, amor y paz, yo no me meto con ellos, que no se metan conmigo. Amigos y amigas pues esto es lo que pasó, una reportera entra a la mañanera pues toda enojada, toda molesta, empieza a enfurecerse con todos, no dejó hablar al presidente López Obrador cuando le dio la palabra, un reportero que se encontraba al lado le decía deja hablar, con señas le decía a la reportera deja hablar al presidente, ya te dio la palabra, pero esta reportera de manera grosera le dijo tú cállate palero, tú ya cállate, Eres un palero, así le estaba diciendo a este reportero cuando el presidente se tuvo que meter para calmarla, nunca dejó hablar esta reportera al presidente López Obrador ni por respeto se volvió una persona o una reportera tóxica como un noviazgo tóxico. Pues antes de poner el video amigos los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regales un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Lo que está pidiendo esta reportera es de que la dejen entrar todas las mañaneras porque no la dejaban entrar, que nada más la dejaban entrar una vez a la semana ni nosotros hemos podido entrar a preguntarle al presidente y ella pues muy exigente y muy altanera pues le está exigiendo al presidente López Obrador que la dejen entrar todos los días. Gracias y vamos amigos vamos a ver el video cómo calma el presidente López Obrador a esta reportera. Gracias presidente y gracias por darme la palabra porque no me no me toca hasta hoy hasta el último mes, hasta el próximo mes si me toca. Y sí, como le decía, hay amenazas. Desde el 2020 hay unas recientes y las está atendiendo una fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan las fiscalías. Mientras tanto yo lo tomo como un asunto personal, pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia. Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces, que lo define la fiscalía, algún día, en algún momento la denuncia está puesta. Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita. Acaba de decir que unos periodistas o columnistas intelectuales, etcétera, están del lado del poder. Y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida, pues que ya no lo pueden dejar. Casas, yates, aviones, etcétera. O sea, y ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Ese es un punto y usted lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país. Pero hay otra parte, usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente. Confunde porque la independencia periodística sí existe. Y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso. Entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras. Porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington. Esto no es un asunto, porque lo criticaron. Esas son banalidades, lo critican por tonterías. Eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales. Esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando acudo a la conferencia, es para tratar temas que interesan no sólo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera. Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica. Porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, dos veces. Entonces, si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Entonces, usted le daría, todos aquí son 20 espacios. Usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar. Pero no, porque usted le da, usted prefiere las alabanzas, presidente. Discúlpeme que se lo diga. Si, si, a cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que bate de jonrones. Yo no soy así, presidente, yo soy reportera. Entonces, si para hacer mi trabajo no me deja entrar este muchacho, usted no me deja dar la palabra. Y otra cosa, usted sabe que yo tengo un amparo. Bueno, que por cierto, la jueza Dinora Hernández Jiménez, pues ya, o sea, el amparo está en revisión. La jueza Dinora ya se perdió, pero está en revisión, porque ella considera que la libertad de expresión no se está violando, que no me están censurando, pero que usted no censura, que usted castiga. Entonces, lo que te han hecho a ti son castigos de no dejarte entrar casi todo el 2021, o sea, por tres, dos meses, tres meses. A nadie, Jesús ya me lo reconoció, a nadie le ha castigado por tres meses. A nadie, ni entrar. Bueno, a mí no se me ha permitido ni la entrada a Palacio, solo porque vengo y le digo lo que interesa, presidente, lo que interesa. Y para no alargar mucho este punto, eso se lo dejo ahí. Para no alargar, que tiene también que ver impunidad cero. Bueno, usted está presentando en impunidad cero casos repetidos. ¿Y el resto del país, presidente? Yo le solicité en mi última intervención, que de ahí vinieron las otras dos amenazas, le solicité que si por favor podían en impunidad cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos. Le leí algunos nombres. Bueno, esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras, Pablo. Usted acaba de hablar de la defensa de la tierra, que Madero no se dio cuenta, pero usted sí, presidente, y eso depende de usted. También le solicité, usted ofreció que en 15 días iba a haber un informe sobre la corrupción en la Procuraduría Agraria y en la CEDATU, y en que por cierto ojalá lo pudiera aclarar él ahorita, cuándo podrían dar ese informe. Yo le solicitaba el informe del diagnóstico, que él lo debe de conocer, diagnóstico del Plan Estratégico 2021-2094 del Registro Agrario Nacional, donde admiten que hay corrupción y que se iba a trabajar en eso. Gracias a esa oferta que usted hizo, presidente, de dar a conocer estos datos, en algunas procuradurías, en algunos estados se pusieron a trabajar, las procuradurías agrarias, en Jalisco, en Puebla, en Chihuahua y en Sonora. Algunos actores, algunas personas que tienen décadas, usted lo sabe, presidente, décadas peleando su tierra, apenas a raíz de esto vinieron a decirles que sí, que ya les van a hacer, ya les van a, por fin les van a doler la tierra en Jalisco después de 30 años. En Sonora, después de 15, 20 años. Hay otros casos en Chihuahua, 80 años tienen en Chihuahua peleando por una tierra. Y usted, efectivamente, usted ha hablado ahorita también de que está en defensa de las clases pobres, de la marginación, de la tierra. Entonces, devolverles la tierra, como le dije en la otra ocasión, presidente, depende de usted, los tribunales agrarios dependen de usted, las procuradurías agrarias dependen de usted. Entonces, lo que preguntaban ellos sobre la voluntad política. Ahora, habla también del caso de Bani, que ya lo mencionaron aquí. La Fiscalía de Nuevo León dio una versión falsa. Y aquí lo reprodujo el licenciado Mejía, que ya detuvieron, que parece… Bueno, la versión falsa la replicó aquí. Ha dicho que era falsa, se está actuando contra esos funcionarios. Y eso es algo muy importante. Todo está unido, presidente. Impunidad cero, replica lo que le dicen las fiscalías. Y todo mexicano que ha tenido un problema de justicia, sabe que las fiscalías no son honestas y son corruptas. Lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Si usted nos viene a replicar resultados de fiscalías, como la que me consta particularmente, que es la de Sonora, replicando cosas que ellos dicen que hacen. Por ejemplo, detuvieron a… No sé cuántos mencionó ahora de Sonora. ¿Cuántos de esos ya están fuera? El próximo jueves va a decir cuántos ya están fuera, a cuántos no se les procesó, a cuántos pagaron una mordida para salir. O sea, presidente, o sea, no nada más es decir impunidad cero. O sea, yo le pido, por favor, que cumpla su palabra, se dé un informe, venga la Sedat o la Procuraduría Agraria a dar un informe sobre la tierra, porque es un punto importante, presidente. La gente cree en usted, efectivamente. Yo he recorrido también el país. Y usted dice también que no se violan derechos humanos en este gobierno. Por supuesto que se violan. El derecho a la justicia es un derecho humano. Y si estos ejidatarios indígenas, comuneros, no tienen el derecho a la justicia por 30, 40, 80 años de pelear su tierra, pues vamos a la impunidad. Y yo entiendo que se están haciendo esfuerzos. Hay muchas áreas del gobierno federal donde se están haciendo esfuerzos. Pero a raíz de mi última participación, presidente, me hablaron también de la, de Liconza. Un megafraude por ahí, eso todavía no lo investigo, pero pues ahí está usted, no sé si ya se lo comentaron. Y Liconza, presidente, Liconza, que es el, la leche, el recurso, el frijol, el reparto de alimentos a la población vulnerable. O sea, eso, ya yo no me meto en esos temas que usted dice de, de su peito con Estados Unidos, etcétera. O sea, esos son, sí son intereses muy poderosos, usted tiene que pelear con esos también. Pero usted llegó aquí por estas clases, por los indígenas, por la tierra. Entonces, usted se enoja también, presidente, porque dice, esto no es de formas. Por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo. No es de formas, es de lo que interesa. Y si lo que interesa a usted le causa enojo, molestia, pues yo no sé. No me estoy molestando, eh. O sea, yo ya tomé partido, presidente. Usted nos pidió a los reporteros, tomen partido. Yo tomé partido hace 30 años, que empecé a ser reportera, y lo tomé por la gente, por la sociedad. Entonces, si se va a hacer o no se va a hacer nada con mi caso, pues ese es punto y aparte. Lo importante es que se atiende a esa gente, que confía en usted, que está ahí, y que no ha sido atendida. Y que si le cierran el paso en un camino, como está pasando, que si ya le hicieron una manifestación, que si ya los del CENTE, o sea, si ya... Pues es por la desesperación, presidente. Usted dice, no voy a responder a chantajes. No son chantajes, presidente. Es la desesperación de la gente. La gente no... Cotidianamente, en anteriores gobiernos, esa gente era aplastada. Ni siquiera tenía derecho a manifestarse. Hoy que se manifiestan, usted dice, me quieren chantajear. Pues no, no es así. O sea... Bueno, ya. Ya. Pues ya, pero no se enoje, porque yo no soy su enemiga. No, tú sigue, nada más me dices para que yo te... Ni su detractora tampoco. Pero si pueden hablar de impunidad cero. Y aprovechando que está Sedatu, nos puede dar un avance de lo que ofreció usted y todavía no se hace. Entiendo que Luisa María anda ocupada en otras cosas, pero pues si se va a dar ese informe, pues sería muy bueno para todos los indígenas y comuneros y ejidatarios del país. ¿Ya? Por el momento. Bueno. Espero, ¿no? Porque a ver si no me casé a medio año. Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse. Además, yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista. Dígaselo a él. Y entonces, este... A Jesús. Es su derecho y lo haces valer. Y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va a haber censura contra tuya. Bueno, me tuve que amparar, presidente. Hay censura. Puedes tener una opinión, además esto es... No le he dado opinión. ...normal. Que tengas una opinión contraria. No tengo una opinión contraria. Que tengas, sí, y que puedas ejercer con libertad tu derecho a disentir. Que se respete realmente la libertad de expresión. Y nosotros vamos a seguir... Sí, cállate, palero. Vamos a seguir... No, disculpa, pero tú tienes un momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero... Mira, tranquilo. Pues sí, pues... Es así, ¿ve? Sí. Amor y paz. Así es, presidente. Amor y paz. Yo no me meto con ellos. Que no se metan conmigo. Mira, yo no podría... Yo no podría estar tranquilo, sereno, sin estar bien con mi tribunal, que es mi conciencia. Entonces, yo voy a continuar haciendo justicia. Para eso estoy aquí. Llegué por el apoyo del pueblo. Para representar con dignidad al pueblo, como lo merece el pueblo de México. Y hago todo por eso. No tengo ningún remordimiento de conciencia. Entonces, si tú opinas distinto, yo respeto tu punto de vista, pero... Yo recojo lo que dice la gente. ...no me voy a enojar, ni mucho menos voy a reprimir tu derecho a expresarte, a manifestarte. Es como si yo hubiese impedido que el presidente del PRI fuera al extranjero a denunciarme. O si no me dejara dormir eso. Pero no es así. Él tiene poder, él tiene dinero, es corrupto. Yo tengo mi conciencia tranquila, estoy trabajando... Don Alito es corrupto. En beneficio del pueblo, sí, y puedo garantizar a plenitud la libertad. Los dictadores... Pero no la mía hasta ahorita, presidente. Usted ni me quería dar la palabra, si no le digo lo de las amenazas. Y me la dio hace un mes. Todos tienen la oportunidad de hablar aquí, si no, no hiciéramos esto. Pues sí, pero usted le da la palabra a los mismos cada semana. Por eso. Nada más que, pues a veces hablan unos, hablan otros, pero todos. Además usted prometió equidad y justicia y nada de privilegios. ¿Y qué es lo que yo pido? Yo no pido absolutamente nada más que equidad. No pido privilegios para nadie. Usted me ofreció que lo iba a dar. Y hasta ahorita yo entro dos veces al mes. Y luego me pone los viernes. Por eso, pero no, 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 no. Que entre todos los días, por favor. ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Qué más? Lo de Sedato. No, 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 ya. No, eso. Lo de Sedato y por favor impunidad cero. Ya nos pasamos el tiempo. Pero Sedato sí puede... Y el procurador va a venir y les va a informar. O te va a informar a ti. No, que venga ahí, porque la gente es la que va a escuchar. Ah, sí, también, que informe, que informe. Pero estamos muy bien... ¿Sí? Hay corrupción en la Procuraduría Agraria. Con los núcleos agrarios, o sea, somos aliados. Nosotros representamos a todo el pueblo de México y de manera preferencial a los pobres. Entonces, no tenemos nada que ocultar. Entonces, va a atender. Entonces, vamos a seguir informando. Ese es el asunto que nos ayuda mucho. El que el pueblo nos apoya. Si no nos apoyara el pueblo, no podríamos hacer nada. La gente es la que nos está respaldando. Yo hago giras todos los fines de semana y en todos lados. Pero no se enoje con ellos, presidente, cuando la desesperación nos obliga a tapar el camino. No hay nadie que tenga... Te voy a decir dos cosas. Por favor. No se vaya a malinterpretar. No hay un mexicano, un mexicano, ya no hablemos de un político, porque esos no conocen mucho. No hay un mexicano que conozca más los municipios de México que el presidente de México. No hay nadie. O sea, y si sale alguien por ahí. Que diga que conoce más que el presidente de México. Que aquí lo espero. Esa es una. Ya estoy muy presumido. Dos. No hay ni un periodista, ni un intelectual, ni un servidor público que hable. Más con la gente que el presidente de México. Si hay alguien, también que venga. No, pues usted se mueve con los recursos del pueblo ahorita. Yo me muevo con mis propios recursos. Por eso. Nada más te estoy diciendo eso. Entonces, vamos a seguir hablando con la gente. Mal haría de no recorrer el país. Y tú vas a seguir tomando la palabra y participando. Y todos. Y esta conferencia es un diálogo circular, muy importante. Sería extraordinario que todos pudieran dar a conocer sus puntos de vista, que nos lleváramos también más tiempo, aunque ya es bastante. Porque hay muchísimas cosas. Pero, vamos a seguirlas haciendo. Vamos a seguirlas haciendo. Gracias. Si es necesario, más adelante, pues vamos a tenerlas que hacer el sábado y el domingo también. Presidente, pero... Bueno, adiós, adiós. Bueno, amigos, si les gustó esta información, compártanlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálanos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Nos vemos en un próximo video. Gracias a las personas que llegaron hasta el final. Adiós. Gracias. Gracias.